Bendiciones a los amigos que están allá atrás también, ¿verdad? Bendiciones, hermano. Y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Apocalipsis 18. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre. Pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Puedes sentarse, hermano. A ver, me trae agua en la mano aquí. Gloria a Dios, hermano. El tema es la conciencia dada a Juan el teólogo, hermano. Amén. Si usted se recuerda, anteriormente habíamos hablado de un ángel, hermano. Pero no cualquier ángel, hermano. Sino que era un ángel fuerte. Significa un ángel que tenía autoridad, hermano. Y la Biblia habla de que este ángel, cuando hablaba, lo hacía como un león, hermano. ¿Alguna vez usted ha escuchado un león, hermano? No menos aquellos que hayan ido al celógico, ¿verdad? Y usted oye el león, hermano. Pero usted mira, el rugido del león, cuando se da en la selva, hace que muchos animales comiencen a sentir miedo, hermano. Porque lo que da a entender es que el león tiene autoridad, hermano. Y solamente el rugido hace temblar, hermano. Significa que este ángel es de gran autoridad, hermano. No es cualquier ángel, hermano. Es un ángel del Señor, hermano. Amén. Pero usted mira, dice que él puso pie en tierra, y puso un pie en lo que es el mar, hermano. Y lo que da a entender es que él está declarando el mar y la tierra como pertenencia de Dios, hermano. Amén. Y usted mira, no solamente hizo eso, sino que él también tenía un libro en su mano. Y habíamos dicho que ese libro es la Biblia, hermano. Porque usted mira, cuando usted va a un lugar, cuando hablamos de un juicio, ¿qué utilizan ellos, hermano? Cuando están haciendo el juramento, hermano. Cuando están diciendo, usted no va a mentir. Ellos vienen y utilizan la Biblia, hermano. Y ellos ponen su mano en la Biblia, y vienen ellos y le dicen, jura decir toda la verdad. Sí, dice él, hermano. Pero lo hace con su mano en la Biblia, hermano. Porque si usted vea, esa palabra tiene autoridad. Esa palabra es real, hermano. Amén. Por eso usted vea, el ángel, cuando él comenzó a jurar, él tenía la Biblia en la mano, hermano. Y él comenzó a jurar en el nombre de Dios eterno, hermano. Pero ¿qué comenzó a jurar él? Que lo que estaban pidiendo, significa los hermanos que salieron de la gran tribulación, significa aquellos que fueron muertos, hermano. Aquellos que son mártires. Que lo que ellos estaban pidiendo, Dios iba a tener más juicio sobre aquellos que les habían hecho daño a ellos, hermano. Porque ellos pedían venganza, hermano. Y el pedir venganza no es pecado, hermano. Y vea, y vea, si usted tenga la razón, ¿verdad? Amén. Porque usted sabe que a un hijo suyo le hacen daño, y su hijo no andaba metido en nada, hermano. ¿Usted puede pedir por su hijo? Que Dios venga esa vida, hermano. Amén. Y no es pecado. Porque la misma vida dice, mía es la venganza. Amén. Es Dios el que nos va a vengar, hermano. Amén. Por eso es que cuando usted, alguien le quiera hacer daño, déjenselo en las manos del Señor, hermano. Amén. Porque es Dios el que va a orar, hermano. Es Dios el que nos va a vengar. Amén. Pero usted vea, Dios ordenó a Juan el teólogo, hermano. En Apocalipsis 10.8 dice, Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo, ve y toma el hibrito, que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar, y sobre la tierra. Pero usted vea aquí, si usted vea, Juan tenía temor del mar. Porque cuando hoy sintiera miedo al ver un ángel gigante, hermano, va a que le diera miedo, hermano. Porque le daba miedo salir en la noche a orinarle. Que no será un ángel grande, fuerte, sufrido, hermano. Con gran autoridad, hermano. Amén. Si nunca queríamos, Juan tenía miedo, hermano. Pero él esperaba que Dios le hablara, hermano. Pero viene Dios y le habla y le dice, véanle al ángel y toma el libro, hermano. Amén. Y usted vea cuando Dios lo dana, no te está preguntando si quieres, sino que tienes que hacerlo. Amén. ¿Qué cree que hizo Juan? Quitó el miedo a un lado y llegó del ángel, hermano. Pero él esperaba que Dios le volviera a hablar, hermano. Pero en vez de hablarle de Dios, dice que le habló el ángel, hermano. Y el ángel le dijo en Apocalipsis 10, 9, y fui al ángel, diciéndole que me diese el hirito y él me dijo, toma y cóbelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Alguna vez usted ha comido un libro, hermano? No, verdad. Solamente el que comió la papeleta ahí en las votaciones con el papeleta, ¿verdad? Amén. Pero usted vea el mismo ángel que le está diciendo, ¡Come ese libro! ¿Será que Juan podría comer ese libro, hermano? Humanamente, hablando, ¿podrá comer usted un libro de esto, hermano? No, hermano. Significa que lo que está dando a entender es de que Juan el teólogo comience a leer el libro, hermano. Porque usted mira, esa palabra es alimento al alma. Amén. Si usted mira, cada escritura, cada palabra que está aquí, hermano, es alimento al alma, hermano. Amén. ¿Por qué cree que usted viene todos los días que hay culpa a este lugar, hermano? Usted viene a alimentar su alma, hermano. Amén. Y usted mira a Dios que no se pierde ningún día. Significa que siempre permanece de estar viviendo a este lugar. Esas personas, es porque en realidad se les denota la necesidad de Dios que tienen, hermano. Amén. Si usted tiene necesidad de Dios, aquí es donde usted va a sustituir su necesidad, hermano. Amén. 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 Pero usted mira, dice que él le pide que coma el libro. Pero dice que el comer el libro significa asimilar lo que hay dentro del libro, hermano. Porque usted mira mucho que nosotros por veces leemos la Biblia y lo hacemos como leer un periódico, hermano. No, fijaos que hay mucha gente que no entiende lo que la Biblia dice, hermano. Y usted dice, hermano, yo no entiendo lo que está escrito. El problema es que usted lo está haciendo carnalmente. Porque para leer las escrituras hay que orar, hermano. Para leer las escrituras hay que pedir a Dios que nos dé la interpretación, hermano. Amén. Porque usted mira, hay gente que lee las cosas y las lee literales. Cuando provee, se da la necesidad de cubriñar más, hermano. Porque hay cosas que no solamente así se van a entender. Hay que leer bien, hermano. Pero usted mira, la Biblia ya solo se interpreta, hermano. La Biblia no hay necesidad de comentarios. Por veces, ahí está ya todo, hermano. Amén. Pero lo que el ángel quería con la palabra que comiera era que Juan el teólogo asimilara lo del libro, hermano. Si usted mira, usted lo que tiene que hacer es que esa palabra sea asimilada, hermano. Significa ponerla por obra, hermano. Gracias, Dios. Amén. La Biblia dice que no hay que ser oídor o invilarizo. Porque lo que no le agrada es que seamos hacedores de su palabra, hermano. Amén. Porque oídores hay cantidad de oídores, hermano. Amén. No sabía usted que hasta los ateos leen la Biblia, hermano. Hasta el mismo Satanás conoce la Biblia más que usted, hermano. Amén. Pero ¿cuál es el problema de ellos? Ellos tienen conocimiento de la Biblia pero no tienen sabiduría. Porque el tener sabiduría es poner por obra la palabra, hermano. Amén. Pero dice que la palabra de Dios lo dice en Mateo 4.4 y el repolítico es que no está no solo del pan y del alambre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque las palabras de Dios son alimento al alma, hermano. Amén. Amén. No es el que vive, hermano. Pero dice que antes de predicar dice que queremos predicarnos a nosotros. mismos, hermano. Porque eso de asimilar no solamente leer no solamente tener en el disco duro en la mente, hermano. Sino también predicarnos a nosotros mismos, hermano. Si usted mira yo antes de preparar la palabra antes de preparar el alimento que le traigo, hermano. Yo tengo que asimilar lo primero, hermano. Si fija yo tengo que poner la palabra en mi vida, hermano. porque ¿de qué sirve que yo la predique y no la pongo por obra, hermano? Amén. ¿Sabía usted que el testimonio del cristiano vale mucho, hermano? Gracias Dios. Porque nosotros somos cartas de ira del mundo, hermano. La vida dice que somos luz en medio de las tinieblas. Si usted dice que vale mucho el poner la palabra, hermano. porque el poner la palabra va a hacer que el amigo se convierta. Va a hacer que el amigo entienda que en realidad Dios puede hacer un cambio, hermano. Sí, amén. Amén. Pues en el Romano 2.21 dice tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar hurtas. Amén. Imagínate que yo esté hablando en contra de los maños y yo sea el primer mañoso, hermano. El mañoso es un número uno, hermano. El que roba los tiempos, hermano. Las ofrendas. Pudas y cae otro, hermano. Ay, Dios mío, hermano. ¿Cómo yo voy a predicar en contra de robar si yo lo estoy haciendo, hermano? ¿Para qué nos sirve eso, hermano? Yo tengo que dar el ejemplo, hermano. Amén. Pero usted ve aquí y se va diciendo también tú que dices que no se ha de alterar a un de las. Amén. Porque está dando a entender aquí Cristo que para poder predicar hay que tener moral, hermano. Amén. Si yo estoy cometiendo el error que está diciendo aquí no tengo la moral de predicar, hermano. Imagínese que parar a predicar a un adulto aquí, hermano. Y hablar en contra de los de ellos. Por allá hay un pastor que ya va en cuatro matrimonios, hermano. Todas las miembros están ganando el miedo, hermano. Un perdón, hermano. Ya lo pueden ustedes. Amén. Pero mucha gente dice no, todavía tienen el espíritu. Mentiras, hermano. Son maestros del púlpito. Significa que predican y lo que Dios les paga es de lo que predican nada más. Pero ellos están muertos espiritualmente. Porque si ellos estuvieran vivos alumnieran en la voluntad de Dios. Porque el que está vivo hace la voluntad de Dios, hermano. El que está vivo vive en santidad, hermano. El que está muerto sigue en el mundo, hermano. La Biblia dice que esos hombres que predican que no se han adulterado y siguen adulterando. Amén. Esos están dos veces muertos, hermano. ¿Por qué dos veces muertos? Porque leen la Biblia, le explican, le enseñan, pero no lo asimilan. Están dos veces muertos, hermano. Porque hay gente que está engañando a la gente, hermano. Lo que pasa es que le fue infiel a la mujer. Cuatro veces le fue infiel a la mujer, hermano. La primera le fue infiel y la cambió, hermano. La segunda le fue infiel y la cambió también. La tercera le fue infiel la cambió también. Va a caer sinvergonzada ya eso, hermano. Miren, por meses no estamos en qué, hermano. Dios mío, hermano. Porque es demasiado, hermano. Pero dice que tú que abominas los ídolos cometes sacrilegio. Nada, fijaos que hay mucha gente que se va en contra de los católicos, hermano. Y hay gente que está peor que un católico, hermano. Amén. Porque hay gente que idolatra a la mujer, hermano. Idolatra al marido. Mi marido lo oye todo, hermano. Hermano, por Cristo lo tenemos que dar todo, hermano. por Cristo tenemos que dar la vida. Por eso hoy le dice que el que quiera ganar la vida va a perder. Significa la entrega que tiene que haber para el Señor, hermano. Pero muchos tenemos a Dios en segundo plato, en segundo lugar, hermano. Cuando Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida. Amén. Amén. Ese en vez de servir para bendición está sirviendo de estorbo, hermano. ¿Ya ha visto gente usted que sirve de estorbo, hermano? Que hay gente que es de estorbo sirve, hermano. Amén. Ni dejan que el nuevito camine, hermano. Que ellos andan desinvergüenzadas, hermano. Amén. Por eso, el mismo Señor le decía por medio del ángel a Juan el teólogo que asimilara la palabra, que la digeriera, hermano, y que la pusiera por obra. Amén. Pero usted también Ezequiel experimentó lo mismo que está experimentando Juan el teólogo, hermano. Amén. Si usted en Ezequiel 3.1 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que vayas, come este rollo, y ve y abra la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer de aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y era tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entre la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil sino a la casa de Israel, hermano. Pero aquí me estaba mandando también a Ezequiel. y también a todos nosotros tenemos una condición, hermano. Y la condición es predicar el evangelio, hermano. ¿Por qué cree que todos los días vienes de aquí, hermano? Usted viene porque viene a aprender y el aprender no es solamente yo tener conocimiento, solamente saber de Dios sino que un día usted tiene que predicar la palabra de Dios, hermano. Amén. Amén. Por eso se le enseña, hermano. Amén. No es el que vive, hermano. Pero dice que la palabra de Dios es dulce al paladar como el malar, hermano. Porque va a usted por vez ahí bien rico la tarde y bien, hermano. Usted dice que es linda la palabra y se goza, hermano. Amén. Y siente que aquella palabra es como la miel. Amén. Usted me ha quiso decirlo, pero al asimilarle, significa al poner la palabra es amargo, hermano. porque ver verdad que cuesta poner la palabra, hermano. Amén. Usted me ha quise ir leyendo en Juan 6, 60, dice que Dios está hablando, hermano. Y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, tú pura es tu palabra. Amén. Dicieron, ¿quién la puede oír? Y él dijo, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús, pensí que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, esto os ofende, pues, ¿qué? Si vienes al hijo del hombre, subir a donde están primero, amén. Pero si usted mira, la palabra que sucedió ofrebió, hermano. Porque el asimilarlo, el ponerla por obra, no es fácil, hermano. Amén. No llegó a usted cuando está cayendo la mano a la palma. Dale con todo, Señor, amén. Aleluya. Pero cuando ya con uno las cosas, hermano, hasta acá no de esconderse de la sangre, hermano. Hasta se agachan, hermano, para que le caiga de atrás, de atrás, hermano. Amén. Porque el ponerla por obra, no es fácil, hermano. Pero si usted mira cuando uno la come de primero, siente sabroso, pero de repente la asimilarlo, no es fácil, hermano. Porque si usted mira el predicar la palabra, no es fácil. El vivirla y predicarla no es fácil, hermano. Y solo predicarla, eso no cuesta, hermano. ¿Por qué cree que no cuesta, hermano? Porque ya tan cura predica, hermano. Para tan falsa profeta, predica, hermano. por el ponerla por obra, ¿verdad? Por el ponerla por obra, hermano. Amén. Pero dice que el llevar la palabra trae sufrimiento, hermano. 3 Mateo 16, 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en por de mí, miéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque qué aprovecha el hombre sin ganar, eh, todo el mundo, y pierde su alma, o qué recompensa ganarás, oye bien, en el hombre por su alma, porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles, y entonces para la cada uno conforme a sus obras. Porque el ponerla por obra no es fácil. ¿Qué sucede cuando usted pone por obra la palabra, hermano? Usted comienza a morir al mundo humano. Amén. Ve que hay cosas que usted le ha dejado que antes las hacía en el mundo, hermano. Y usted va viendo que cada día usted va muriendo al mundo, hermano. Si bien antes para decir malas palabras éramos los números de los números, hermano. Todo lo que se da y lo decíamos, hermano. A merced. Papi, pipopú. Ay, Dios mío, hermano. Porque éramos mal hablados, éramos un poco desusados, hermano. Amén. Y el aprender a detener las palabras no fue fácil, hermano. Va, que costó quitarse la la gana de hablar malas palabras, hermano. No fue fácil, hermano. Amén. Miren, lo que le gustaba andar en los bailes, hermano. Estamos hablando del hermano José porque aquí algunos nunca han ido, ¿verdad? El hermano José le daba a gusto, hermano. A las tres de la mañana llevaba a la casa y yo, hermano. Pero si usted vea el no ir nos costó, hermano. Porque el poner por hora la palabra no es fácil, hermano. Porque hacer lo malo es lo que no cuesta, hermano. Solo le mete la bolsa y le quita el pibito, hermano. Ya hizo la maldad. Solo le enseña la lengua a la hermana y a tú, hermano. Y a tú. Ya hizo la maldad, hermano. Amén. Porque lo malo es fácil. Pero hacer lo que la palabra dice no es fácil, hermano. Cuesta. Es amargo, hermano. Pero si usted vea lo que Dios quiere es que muramos a esa tierra. Que vivamos para él, hermano. Amén. Eso es lo que Dios pedía en Juan el Teólogo y en Ezequiel, hermano. Pero si usted vea el asimilarlo no es solamente para nosotros. Si usted vea el asimilarlo es para que llevemos su palabra, hermano. Si usted vea en Apocalipsis 10, 11 dice y él me dijo es necesario que profetices. La palabra profetizar significa predicar, hermano. Otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero la pregunta sería solo para Juan el Teólogo de la Comisión, hermano. Es para todos. Amén. Amén. Pero usted tiene que aprender a dejar las comodidades, hermano. Para que no es fácil dejar las comodidades, hermano. Este cuerpo le gusta estar sentado en la silla viendo telas, hermano. Cambiando canales. Para que le gusta el cuerpo, hermano. Pero si está con un cafecito con leche ahí, hermano. Hay un niño en un pancito de los pueblos, hermano. Este cuerpo a eso le gusta la galería, hermano. Amén. Pero que usted no ponga a trabajar el cuerpo como le agrava. Y cuando usted no quiere poner a trabajar va a quemar sueño en el alma. Anda a la iglesia, le dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está a la parte de los solos, hermano. Y el ser que lo motiva. Aunque usted no quiera venir a la iglesia, el Espíritu Santo dice, ve a la iglesia. Amén. Busca de mi palabra y lléva de mí dice el Señor. Porque el Espíritu Santo es que no activa los que son de her, hermano. Pero la carne que dice, no, camita. Amén. Descansito, dice la carne, hermano. Mira, yo le digo algo, usted que está cansado del trabajo, y es cierto, hermano. Pero la carne es tremenda, hermano. Amén. Va a caer por veces que hay cosas que tenemos que hacer del mundo y fácil las hacemos, hermano. Y aunque vengamos cansados, hermano. Usted viene bien cansado, pero de repente la carne dice, amén. Anda a visitar vecinos. Anda a visitar familiar. Ahí rápido uno, hermano, y los olvida que viene cansado, hermano. Amén. Por eso usted aprenda a conocer la carne, hermano. Aprenda que esta carne no hay que darle descanso, hermano. Amén. Porque si usted le da descanso, llega un momento que usted va a llegar un momento que no va a sentir ni nada de venir a este lugar, hermano. Amén. ¿Qué cree que hace el hermano José, hermano, para venirse para acá, hermano? Y cuando ya veo que la hebra ya está algo cerca, yo digo, me cambio de algo, Me voy a ir a iniciar, digo yo. Porque si yo me quedo sentado, me lo pide, hermano. Amén. Ya cuesta levantarse, hermano. Pero si usted mira, hay una lucha, hermano. El espíritu con la carne, hermano. Y es que tenemos que alimentar más el espíritu. Buscar más de Dios, más de su palabra, más libertad al alma. Y va a llegar un momento donde usted va a poder vencer la carne fácilmente, hermano. Gloria a Dios. Amén. La carne le va a decir mundo, pero usted va a decir que el Señor te arrepienta la carne libre. Amén. Pero no le sucede a usted por veces que andan acá y como hay un de todos, ¿sabes, hermano? Ustedes, hermano, pero yo siento lo que ya de mi edad ya no me sabe nada. ¿Qué, hermano? De todos, ¿sabes, hermano? Mira, hasta uno le hombre lo cuentean a uno, hermano. Y la carne, ay, Dios mío, y la carne. Que la carne le gusta, hermano. No digas que no, hermano. Que la carne cuando lo están colpiando a uno no se siente feliz, hermano. Todavía la agua, Dios mío, hermano. Pero usted viene en el Espíritu y dice que el Señor te arrepienta. Amén. Pero ¿cuándo es que usted va a tener ese dominio, ese poder, esa autoridad, hermano? Cuando usted asimile la palabra. Por eso mismo Salmista decía que él no quería olvidarse de lo dicho de Dios. Porque le está meditando la palabra y llega un momento que usted no se va a olvidar de ella, hermano. Por eso la vida dice que hay que meditar en ella de día, de noche, todo momento, hermano. Y va a llegar un momento que esa meditación no lo va a dejar fallar a Dios, hermano. Y va a llegar un momento que va a estar bien consagrada a Dios, hermano. Cuando esté bien consagrada, Dios va a empezar a usarla. Porque Dios usa a los que se consagran. Dios usa a los que se apartan por a él, hermano. Y de repente el platicado va a estar cuando va a ver que usted habla palabras y ya no es usted, hermano. Sino que Dios hablando en palabras de ciencia, hermano. Hablando en tu profecía, hermano. Y de repente usted mira que todo se cumple y usted dice que está sucediendo, que está sucediendo, es Dios respondiendo tu vida. Amén. Por eso el mismo Señor le decía asimila la palabra, asimila. Porque en eso es que hay otoridad, hermano. No hay el que vive, hermano. Cierre sus ojos en esta obra.